La localidad de Mamacpampa se encuentra ubicado en la zona sur del distrito de Cañariz, a 3.103 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Ferreñafe, de clima frío, actividad principal, la agricultura y ganadería. Cuenta con una institución educativa integrada en los tres niveles, un puesto de salud y la tenencia a gobernación. En la primera parte apreciaremos la construcción de la institución educativa realizada en el año 2014, seguidamente pasajes recientes de este pueblo andino, el más alto de Cañariz. Luego de haber recorrido 130 kilómetros con un tiempo de seis horas desde Ferreñafe, pasando por la Quipampa, Uyurpampa, Marayhuaca, en Incahuasi, cruzar la cordillera occidental a 3.670 metros sobre el nivel del mar, luego bajar a Chilvaca y a Tumloma. Avanzando una travesía puedo ver desde la zona oeste mi destino final, el caserío Mamacpampa. De este lugar a sólo 50 minutos se encuentra la capital distrital Cañariz. La capital distrital Cañariz. Soy la obstetra Leticia Godos Suárez, encargada del área de obstetricia en el puesto de salud de Mamacpampa, perteneciente a Cañariz de Ferreñafe. Soy la licenciada en enfermería Iris Magdalena Cotrini Ignacio, encargada del área de enfermería del puesto de salud de Mamacpampa, Cañariz. La institución educativa 11-048, en el caserío de Mamacpampa. ¿Qué tiempo de creado la institución educativa, señor director? Tiene 36 años de creación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Félix Benjamín de los Santos Pantarico. ¿Cuántos alumnos tiene la institución educativa? En total, en total tenemos 156 alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria. Por el mal pago a mi corazón Solo llorarás y te arrepentirás Por el mal pago a mi corazón Y siempre, por siempre, Juan Fernando Córdoba He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón Él no me amó Él no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón Él no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta Tarde o temprano pagarás Tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás Por el mal pago a mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás Por el mal pago a mi corazón Por el mal pago a mi corazón Para ti, linda serranita Qué bonita serranita, qué bonita su carita Qué bonita serranita, qué bonita su carita Cinturita, delgadita, es mi linda paisarita Cinturita, delgadita, es mi linda paisarita Como quisiera robarte y llevarte a mi tierra Como quisiera robarte y llevarte a mi tierra Donde pueda intrigarte, mi amor puro hasta que muera Donde pueda intrigarte, mi amor puro hasta que muera Y esta canción es para ti Para ti, linda serranita Con mucho cariño para todos los pueblos de mi Cajamarca, querido ¡Oh, verano pueblo! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Donald! ¡Vamos chaleando de amanecida, paisa! Cuidado con las mentiras ¿De quién? De hombres pues seductores Cuidado con las mentiras De hombres pues seductores Así como Pablito Castillo No sé por qué si me miras Escondiando mis amores No sé por qué si me miras Escondiando mis amores ¡Oy, la rojita! ¡Dices! Dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Vamos a bailar, vamos a gozar Que el colonial te hará vacilar Vamos a bailar, vamos a gozar Que el colonial te hará vacilar ¡Ay, ay, ay! ¡Enevía Suárez! ¡Enevía de Chicaio! ¡Y la familia Guamá! ¡Way! ¡Aboleini! ¡Empezó a llover otra vez! Dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Me dices que sí, me dices que no Estás con ganas y dices que no Vamos a bailar, vamos a gozar Que el colonial te hará vacilar Vamos a bailar, vamos a gozar Que el colonial te hará vacilar ¡Vaya y me dices a Zapatearita! ¡La gente viva, abrazo! ¡Vamos bailando, bueno! ¡Arriba, Santa Cruz! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la gente del sonido estelar! ¡Echale, échale! ¡V barrier! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos hastily! ¡No, oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡Oiga que arriba! ¡Focerca Marikina Paisada! ¡Ay ama! ¡Vaya! Sirenita, sirenita, sirenita y cantadora Sirenita, sirenita, sirenita y cantadora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Escúchalo con paciencia, mi corazón como llora Como llora mi corazón por ti, amor Ay, ay, ay Quiero verte, sirenita, y tú sola navegando Quiero verte, sirenita, y tú sola navegando Si no sale, sirenita, no te seguiré esperando Si no sale, sirenita, no te seguiré esperando Ay, ay, ay Que te toro, dime paisano Aunque el tiempo transcurra vertiginosamente Ajá Yo siempre, siempre, siempre la estoy esperando Claro que sí Y la mano rica todo el mundo dice Y la mano salida, ay, ay La pinta de soltera, ay, ay Veníte pa' salir, ay, ay Arriba, sirenita, sirenita, sirenita y cantadora Yo siempre, siempre, siempre la estoy esperando